En las crisis políticas, diplomáticas, siempre, siempre hay vidas en juego. La crisis con Marruecos se ha cerrado en la frontera, pero no se ha cerrado en los despachos y donde desde luego no se ha cerrado es en las vidas de los niños, las niñas, los menores que se han quedado en España y que empiezan ahora una aventura llena de esperanza, pero también de incertidumbre. Y es fácil imaginar la inquietud de las familias que han dejado al otro lado, las familias que se desprenden de sus hijos para que intenten encontrar un lugar donde su vida pueda ser mejor. Es un drama y es una vergüenza que haya quien plantee esas vidas frágiles y desamparadas como un problema para un país como España. Pero entre esos niños, entre esas niñas, entre esos menores que cruzaron a nado la frontera de Marruecos a Ceuta jugándose la vida, hay dos, dos chavalas a las que no tenemos que dar acogida en ningún centro español. No hay que pelearse entre las comunidades, porque van a vivir a partir de ahora con su madre en su casa. La suya es una historia larga, increíble, dolorosa, pero que ahora mismo tiene algo parecido a un final feliz. Es una historia emocionante, dura, que publica hoy el periodista Alejandro Requejo en El Confidencial. La protagonizan dos niñas, dos adolescentes y una mujer española, su madre, que es natural de Zaragoza y que ahora vive en la provincia de Tarragona. Su madre se llama Marta de Los Ángeles. Marta, buenas tardes. Buenas tardes, Pepa. ¿Cómo estás? Marta, tú vives en un pueblo de Tarragona y la semana pasada te cruzaste el país entero en coche para reencontrarte con dos de tus hijas, dos niñas de 13 y 14 años que estaban entre los cientos de menores que habían cruzado a nado la frontera entre Marruecos y España. ¿Cómo te enteras, Marta, de que tus hijas están allí? Bueno, yo, como se suele decir, tengo el ombligo atado y por la noche yo vi estas imágenes y lo primero que pensé, dije, madre mía, me parece que mis hijas están dentro de todo este equipo que ha entrado ahora de gente. Bueno, pues por la mañana yo recibo mensajes de amigas que tengo ahí en Marruecos y el tío de ellas me pone en alerta y me dice que a las nueve de la noche habían pasado cruzando a nado el Tarajal. Bueno, pues como podéis imaginar, yo me pongo en acción y no tengo permiso de conducir, busco un amigo mío que es como un hermano y nos ponemos en carretera a dirección hasta Ceuta sin parar. Decides ir a buscarlas y las encuentras en una nave industrial del Tarajal junto a decenas de niños. Marta, ¿cómo estaban tus niñas? ¿Cómo estaban? Oh, fatal, fatal, porque la primera nave yo no las encontré y al entrar en la segunda, a gritar sus nombres en alto, la niña pequeña me escuchó. Le grito, mami, ya los niños me alertaron, están aquí, están aquí. Pues imaginaros qué cuadro, las niñas, la ropa fatal, descalzas. Bueno, estaban todavía con el susto en el cuerpo, como se suele decir, muy nerviosas, muy emocionadas al verme porque tampoco me esperaban. ¿Cuánto tiempo hacía que no las veías, Marta? Yo suelo bajar dos veces al año para no perder la redacción y entonces ahora con la pandemia llevaba dos años que no las veía. Pero bueno, yo desde que nació la pequeñita no había salido del país, entró con tres meses y la mayor entró con un año. Casi andaba solita, empezaba a andar. Bueno, pues yo... Qué emoción, ¿no, Marta, reencontrar las verías muy mayores? Sí, 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 muchísima emoción, muchísima. Hasta ahora estoy hablando contigo, se me pone un nudo en la garganta. Se me pone a mí, Marta. Ellas estaban en Marruecos porque su padre era de allí, aunque tú a él lo conoces en Zaragoza y de hecho tus hijas nacieron en Zaragoza. Sí, son de mi tierra, sí. Nacieron en Zaragoza, justo, sí. Y estuviste un tiempo viviendo en Zaragoza, luego te fuiste a Marruecos a vivir. En ocho no estarás nada a Marruecos, me vuelvo a quedar embarazada y yo quiero dar a luz a mi país, bueno, más que nada para poner solución a nuestras vidas, porque el maltrato era continuo y empezaron a dar a la niña más grande porque aquí faltan todavía tres niños. Ya. Quiero dar luz, Pepa, porque más que nada ha habido mucha injusticia, ¿sabes? Tu vida no ha sido fácil, Marta, ¿eh? No, para nada. Vamos a contar primero por qué sales de Marruecos, porque tú te vuelves a España desde Marruecos después de vivir allí con tu marido y tus niñas, ¿verdad? Exacto, así es. ¿Y te vuelves embarazada? Embarazada, sí. ¿Y rompes aguas en el tren? No, sí. Y al matrimonio no iba bien, ¿no, Marta? No, 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 no iba nada de bien. Ya. Me iba bien y, bueno, al último encerrada y me daban de comer los vecinos a escondidas y el niño nació muy delgadito. Yo vine con otra mayor que tengo, que ahora tiene 15, se llama Victoria. Y, bueno, pues nada más nacer, yo venía con una denuncia en la mano y no me sirvió para nada en mi país. Me dejó en la calle con una maleta y sin hijos. Porque los hijos se quedaron allí en Marruecos, claro. Las dos niñas se quedan en Marruecos y el niño que doy a luz junto a la niña que traigo, pues también se hacen cargo menores. O sea, te quitan la custodia una vez en España. Exacto, nada más que di a luz. ¿Y por qué, Marta? Ellos alegan que había desamparo. ¿Tú cómo estabas entonces? Pues yo estaba una mujer muy herida buscando un poco de cobijo en mi país para poder salir adelante. Y me encontré, pues un golpe muy grande que me hundió. Aún así, levanté otra vez, busqué un contrato de trabajo, coge un alquiler de casa, demostré que yo pasaba por el aro para recuperar a mis hijos y de repente otra vez él se presenta y me vuelve a dejar embarazada de una niña que nació en 2012. Él es tu marido de Marruecos. Sí, él es original de RIF. Ya, ¿y esa última niña tampoco la tienes contigo? Esa última niña nada más de hacer también me hacen la retirada. ¿Y son esos tres hijos que ahora quieres recuperar? Exactamente, así es. Por lo menos tampoco quiero romperle sus vidas porque comprendo que igual están en una familia y es usurpar un poco la vida de ellos, pero sí que quiero que sepan que estamos aquí. Ya. Yo respeto lo que me vaya a encontrar, que me encuentro muy fuerte. Así que lo único que le pido a Dios es que me dé vida para salvar a mis hijos y nada más. ¿Qué tal están las niñas, las que rescataste del Tarajal? Muy felices, muy felices, muy contentas. Ya están empadronadas, esperando a ver que nos dan plaza para entrar en el colegio. Y bien, muy bien, muy felices. Yo todavía, Pepa, no me lo puedo creer. Que las tenga en mi cama durmiendo, voy a su habitación, las veo en su cama. Bueno, estoy como medio soñando, ¿sabes? Ya me imagino. Ya me imagino. Sí. ¿Y ahora cómo te trata la vida, Marta? ¿Tienes trabajo? Bueno, soy una mujer muy valiente y muy fuerte, aunque la procesión vaya por dentro. Pero, bueno, pues la vida, yo creo que me ha dado este regalo ahora. También cuido de mi madre, que la tengo en cama. Y, bueno, pues cobro una pequeñita pensión de menos valía. Y entre eso y lo de mi madre, pues tiraremos hacia adelante. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Camino nuevo. Y, bueno, pues la vida, yo creo que a partir de ahora, si no me vuelve a dar otro susto, empezará un libro nuevo en mi vida. Pues ojalá sea un libro lleno de páginas felices, Marta. Un abrazo enorme. Lo leáis todos. Gracias a vosotros. Un abrazo al equipo entero. Gracias, Marta. Muy agradecida. Que vaya muy bien. Gracias a todos. Un saludo. La verdad es que cuesta volver a los asuntos del día a día, cuando la vida se mete en la antena de la ser con toda su crudeza, como en la historia de Marta y de sus niñas, las que rescató del Tarajal y ha recuperado para su vida en Tarragona. Pero hoy hay, además, un acontecimiento cultural extraordinario, de verdad. Lope de Vega, ya lo saben, es uno de los poetas y dramaturgos más importantes del siglo de oro español. Se le atribuyen novelas, poemas, epopeyas, miles de sonetos, cientos de comedias. Y a esta lista tan extensa se suma, desde hoy, una más. Una comedia que ha estado guardada en los fondos de la Biblioteca Nacional de España, con el nombre de otro autor, y que hoy, gracias a la tecnología, se le puede atribuir a él. Desde el siglo XVII, con el autor confundido esa obra. Gracias a la tecnología y gracias al trabajo de Abraham Madroñal, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Ginebra. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepa. Enhorabuena, ¿no? Muchas gracias. Sí, la verdad es que estoy muy contento. No me extraña. La comedia se titula Yo he hecho lo que he podido, fortuna lo que ha querido. Antes de nada, ¿de qué va la comedia? Bueno, pues es una historia de amor, en definitiva, en la que un galán pretende a una mujer, a una dama, que a su vez es pretendida por el duque de Milán, ¿no? Ahí está el conflicto, evidentemente. Entonces, este galán es un militar famoso y tiene todos los éxitos militares que se puedan imaginar, pero no tiene la mano de la dama porque la pretende el duque, evidentemente, ¿no? Entonces, el duque no lo sabe. Al final, el galán, que es amigo del duque, se lo comunica y en un acto magnánimo, pues le otorga la mano de la dama para que se pueda casar con ella. O sea, que la cosa termina bien. La cosa termina bien. Sí, sí, termina muy bien. Yo he hecho lo que he podido, fortuna lo que ha querido. La firma, esa comedia, Miguel Bermúdez. ¿Cómo ha llegado a tus manos? Te voy a tutear. Sí, por favor. ¿Cómo ha llegado a tus manos la manera de establecer que en realidad el autor no es Miguel Bermúdez, sino Lope de Vega? Bueno, pues como muchos de los descubrimientos, hay una parte de azar y otra parte de estar trabajando, ¿no? Entonces, yo estaba trabajando en otra comedia de Lope de Vega y estaba intentando anotar un pasaje difícil y para anotarlo busqué en textos, en fin, que estaban a mi alcance y encontré esta comedia de Miguel Bermúdez, donde se decía algo muy parecido a lo que yo quería anotar en la otra comedia de Lope de Vega. Entonces, me causó, bueno, pues eso, la admiración correspondiente y la inquietud y leí la comedia entera y entonces encontré que había muchísimas más referencias que tenían que ver con Lope de Vega, pero que además reproducía íntegros prácticamente dos poemas largos suyos que uno había aparecido en otra obra, en la Dorotea, y el otro estaba inédito todavía. Entonces, ese encuentro, digamos, fortuito de los dos poemas, me iba a sospechar que la comedia tenía que ser de Lope de Vega y entonces traté de afianzar por todos los medios que estaban a nuestro alcance, los medios normales, la métrica, por ejemplo, la ortología y otros medios que tenemos ahora, como la estilometría, que es una especie de medida de estilo. ¿Y eso en qué consiste? Bueno, yo no soy experto en eso, ¿eh? Ya. Me valgo de la herramienta. Pues, por lo visto, es una base de datos bastante bien alimentada, tiene unas 1.200 comedias de todos los autores del siglo de oro. Entonces, cuando uno quiere probar la autoría, digamos, de una obra como esta, pues la lanza contra la base de datos, vamos, se la doy a un amigo para que la lance contra la base de datos y ella ofrece los resultados de proximidad. ¿no? Entonces, en este caso concreto, pues las 100 comedias más parecidas a las que yo he encontrado pertenecían a Lope de Vega y eso es una prueba bastante importante de que la autoría de esta comedia hay que adjudicarse a Lope y no a Miguel Bermúdez, que era un pobre actor que posiblemente representó la obra. O sea, que es una prueba irrebatible de autoría esta. Digamos que es un apoyo para probar una autoría. Por sí misma, a lo mejor, no es suficiente del todo, pero cada vez está ganando más cuerpo esta técnica, digamos, esta herramienta y cada vez tiene una base de datos mejor abastecida y por tanto, pues es más fácil que aporte datos concluyentes. Qué maravilla, qué maravilla. Así que Miguel Bermúdez era un actor que probablemente decías había representado la obra y que él toma el nombre, pero ¿por qué tiene Lope de Vega que tomar el nombre de un actor para firmar una comedia suya? Esto es muy curioso, efectivamente, porque lo normal es lo contrario. Claro. Es decir, que atribuyeran a Lope de Vega obras de otros autores con objeto de que se vendieran mejor. Pero la hipótesis que yo sostengo en este libro que acaba de aparecer en la Universidad de Ollamérica y en Tamento Almedo es que la comedia trata un tema político, un tema político candente en ese momento porque yo sostengo que esto se escribe hacia el mes 629-30 justo cuando un militar español muy amigo de Lope, don Gonzalo Fernández de Córdoba y Cardona ha caído en desgracia y está siendo juzgado en Madrid por el conde Duque de Olivares y por Felipe IV. Pero Lope escribe esta comedia para recordarle al rey los servicios que la familia Cardona ha hecho en el ducado de Milán porque es allí donde se desarrolla la comedia. Y yo creo que se sentó mal el que se representara delante del rey y que se intercediera por un señor que estaba siendo juzgado en ese momento y esa es la razón por la que creo que Lope se desentendió de la obra y bueno, pues siguió un curso que es el que todos sabemos. Se imprimió a nombre de otro autor, en este caso Miguel Bermúdez. ¿Es habitual que un autor tan conocido pusiera el nombre de otra persona a su obra? ¿Este huir de posibles consecuencias era habitual? Bueno, en el caso de Lope se pueden encontrar ejemplos de todas las cosas. Es decir, de textos escritos por él que aparecen luego firmados y publicados por otra persona y como he dicho antes también al revés. Yo no creo que esto fuera que lo hiciera Lope a propósito. Simplemente lo que quiero decir es que una vez escrita la comedia y con esa representación que pudo sentar mal en la corte, Lope no quiso saber más de la obra. Entonces la obra siguió un camino que es el de bueno, el de darle a un impresor en Sevilla todavía en vida de Lope y que ese impresor pusiera el nombre que quizá le dijeron que tenía que poner porque creía que era el autor Miguel Bermúdez. Esto no lo podemos saber. No creo que fuera Lope el que diera a la comedia para que se publicara a nombre de otra persona. ¿Y tenemos datos para saber en qué momento de su vida escribió esta comedia? Sí, hay datos muy precisos porque hay alusiones a, por ejemplo, a un libro que se acaba de publicar o que se acaba de difundir por la corte en ese momento y alusiones también a otras cosas concretas, ¿no? Entonces sí que podemos saberlo. Esta comedia se escribe justo cuando Lope había reclamado para ser del puesto de cronista, cronista real y cuando se entera de que ese puesto el rey Felipe IV se lo ha concedido a otro poeta mucho más joven y encima enemigo de Lope de Vera por cuanto pertenecía a la escuela de los cultos, es decir, los culteranos seguidores de Luis de Bómora, ¿no? Entonces yo creo que las dos cosas se juntan. Primero la reivindicación de este militar, amigo de Lope, era el hermano nada menos que del duque de César, el señor de Lope, y segundo... Una reivindicación personal, ¿no? Y luego una reivindicación personal. Sí, yo creo que el título debe ser eso. Él ha hecho todo lo que ha podido pero al final la fortuna hace con él lo que quiere, ¿no? Y yo creo que también se debe a su propia circunstancia personal. ¿Y cuál era el contexto? ¿Qué pasaba en España en relación con la cultura en el momento en que él escribe esta comedia? Bueno, hay una guerra importante, claro, entre los poetas seguidores de Góngora que han muerto en 1627 y que están en plena efervescencia y los que piensan como Lope de Vera en otro tipo de poesía, ¿no? Entonces, aquí hay una burla clara contra esos poetas cultos, ¿no? Hay una ridiculización por parte del gracioso que es el personaje que lleva la comicidad de la obra. Hay una ridiculización importante de esos poetas cultos pero lo más importante, insisto, es que el gobernador de Milán, don Gonzalo Fernández de Córdoba ha intentado una acción guerrera que ha fracasado y entonces las tropas francesas han vencido, digamos, o han derrotado a las españolas en una situación muy concreta, ¿no? Entonces, eso origina que este militar español que es el gobernador de Milán, ¿no? Se ha juzgado en Madrid, como digo, y con muy malas perspectivas. Luego, al final, todo sale bien, pero en ese momento está siendo juzgado casi por traición. Eter Lope, yo creo que sale al paso de esa situación para intentar defender la fama de este hombre, ¿no? Abraham, ¿cuánto tiempo trabajando en esta obra para llegar a la conclusión de Es Lope de Vega? Pues mucho tiempo, que llevo casi dos años, porque, claro, estas cosas son relativamente fáciles, a lo mejor, de descubrir, pero son dificilísimas de demostrar. Entonces, ese es el periodo que ocupa el intento de demostrar la pertenencia de una obra de este tipo a Lope de Vega. El trabajo intelectual, que parece que es fácil, y el trabajo científico, que tiene su esfuerzo, su tiempo, un poco de suerte, y mucho de esfuerzo, ¿verdad? Y mucho de trabajo. A mí me gusta hablar de la fortuna también, la fortuna, evidentemente, pero te tiene que pillar a trabajar, ¿no? Y también me gusta pensar que es una recuperación para el patrimonio literario español, evidentemente, ¿no? Sin duda. Es inconmensurable, pero bueno, no está de más que se sepa que está como ella suya. Abraham Madroña, Lenoran, buena de nuevo, y muchas gracias por contarlo aquí en la SER. Gracias, por encantado. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.